De UTEA, que lo hace frente a la Universidad San Cristóbal de Guamanga. Inicia el partido amigos. Reposición desde el costado para la Universidad San Cristóbal de Guamanga. Recordemos que también amigos estamos en paralelo, en paralelo. Cuando me comunican que hay un gol de Ricardo Palma, ¿no? El representativo que se puede decir que es uno de los favoritos por cómo están jugando, claro. Ricardo Palma, Universidad de Lima. Cuidado, acá se puede venir el primero. ¡Bolazo! ¡Gol! 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 De la Universidad San Cristóbal de Guamanga apareció la número 12. La número 12 para poder batir la resistencia de Sanita Guamanga con un fuerte remate de pierna derecha. El campeón de la macro región sur, ¿no? El año pasado, que le ganó a la UNSA. Es el campeón, bueno, la Universidad de Ricardo Palma es el campeón nacional de los Juegos Universitarios 2022. Ahí está, gracias por el dato, Davis. Va a salir Jara. Jara levanta la cabeza y juega muy bien para la número 10. Lucy Callagua. Callagua que combina para Orozco. ¿Qué vas a hacer, Orozco? Pisa la pelota y asegura la tenencia con la futbolista número 9, que trata de aproximarse con el remate. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Parece, no, es Orozco. Orozco, la que termina cerrando ese sector, va la número 6. Cuidado, cuidado, remate al arco. ¡Golazo! ¡Gol! De la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Milka Morales. Para poder rematar al arco, nada que hacer para Sarita Huamán. Ahí con estar Morales, mitad centro, mitad remate. Ya lo tiene Sarita Huamán en su poder. Pase largo. Cuidado, Calle, nuevamente ahí Córdoba. Vamos a ver, me parece que ya van 4 o 5 faltas por parte de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Le va a pegar Calle. Vamos a ver la número 9, tomando distancia. Dos mujeres en barrera por el sector derecho Orozco, para ver si hay una jugada preparada. Cuidado, remate. ¡Golazo! Nuevamente Calle. ¡Gol! De la Utega, remate nuevamente, doblete de Calle. Dos a dos, minutos de infarto. Lo que se viene en la que en Biomédicas va Sarita Huamán haciendo el aguante aquí a la calle. Cuando en estos precisos momentos el árbitro dice que el partido ha culminado, empate dos a dos y nos vamos a los lanzamientos de penal.